Salmo 91 de Protección contra todo mal Oh Señor, refugio y fortaleza mía, en Ti confío plenamente. En las sombras de Tus alas encuentro refugio, y bajo Tu protección ninguna adversidad puede alcanzarme. Tu fidelidad es mi escudo, y en la fortaleza de Tu amor me siento seguro. Como aquel que habita en el refugio del Altísimo, moraré bajo la sombra del Omnipotente. Diré al Señor, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío, pues Tú me librarás del lazo del cazador y de la peste destructora. Con Tus plumas me cubrirás, y bajo Tus alas hallaré refugio. Tu fidelidad será mi escudo y mi baluarte. No temeré el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en oscuridad, ni la mortandad que asola al mediodía. Caerán mil a mi lado y diez mil a mi diestra, mas a mí no llegará. Solamente con mis ojos miraré, y veré la recompensa de los impíos. Porque yo he puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, como mi habitación. Ningún mal me sucederá, ni plaga alguna se acercará a mi morada. Pues Él ordenará a sus ángeles acerca de mí, que me guarden en todos mis caminos. En sus manos me llevarán, para que mi pie no tropiece con piedra. Sobre león y aspid pisaré. Hoy haré cachorros de león y serpientes. Por cuanto Él ha puesto su amor en mí, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, porque ha conocido mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Con Él estaré en la angustia. Lo rescataré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Y le mostraré mi salvación. En horas de incertidumbre. Cuando las sombras de la duda y el miedo intentan invadir mi corazón. Recuerdo tus promesas, oh Señor. En cada paso que doy, siento tu presencia guiándome, protegiéndome de todo peligro y conduciéndome por caminos de paz y justicia. Enséñame, oh Dios, a confiar siempre en tu poder y tu sabiduría. Que en los momentos de prueba, pueda recordar que tú estás conmigo. Que tu amor y tu gracia son suficientes para superar cualquier obstáculo. Dame la fuerza para enfrentar los desafíos con fe y esperanza, sabiendo que tú estás a mi lado. Ruego también por aquellos que están en medio del sufrimiento, que buscan desesperadamente tu protección y tu paz. Que encuentren en ti su refugio y su fortaleza, y que tus bendiciones de amor y consuelo sean derramadas sobre ellos. Oh Señor, en medio de un mundo lleno de incertidumbre y temor, tu palabra es una fuente inagotable de esperanza y seguridad. Como el Salmo 91 nos recuerda, tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza. Un auxilio siempre presente, en momentos de angustia. Que mi vida sea un testimonio de tu gracia y tu poder. Que mis palabras y mis acciones reflejen tu amor y tu misericordia. Ayúdame a ser un instrumento de tu paz, llevando tu luz a aquellos lugares oscurecidos por el dolor y la desesperación. Oh Señor, que en cada paso que doy, tu luz ilumine mi camino y tu sabiduría guíe mis decisiones. Que en los momentos de incertidumbre, tu voz sea el ancla que sostenga mi espíritu y tu amor, el refugio que calme mi alma. En tiempos de tribulación, cuando las tormentas de la vida amenazan con desviar mi rumbo, recuérdame, oh Dios, que tú eres el capitán de mi barco, el faro en mi noche más oscura. En las aguas turbulentas, sé mi calma. En los vientos adversos, sé mi dirección. Rodea, Señor, a mi familia y a mis seres queridos, con tu protección divina. Que tus ángeles acampen a su alrededor, preservándolos de todo mal y guiándolos en el camino de la rectitud. Bendice sus hogares con paz, sus corazones con alegría y sus vidas con prosperidad. Extiendo mi oración a aquellos que enfrentan desafíos mayores que los míos. A los afligidos, trae consuelo. A los perdidos, dirección. A los enfermos, sanación. Y a los desesperanzados, una nueva razón para creer. Que tu gracia sea su sostén y tu misericordia su guía. Oh Dios, enséñame a ser un reflejo de tu amor en este mundo. Que mi vida sea un canal de tu bondad y tu compasión. En mis palabras y acciones, que otros vean un destello de tu luz. Ayúdame a ser paciente. A ser amable. A ser generoso. A ser comprensivo. En esta jornada terrenal, enfrentaré desafíos. Pero también sé que cada obstáculo es una oportunidad para crecer en fe y en carácter. En la adversidad, fortaléceme. En la debilidad, sosténme. Y en la victoria, mantén mi corazón anclado en la humildad y la gratitud hacia ti. Bajo tu amparo, oh Señor, no hay temor que no pueda ser superado. Ni dolor que no pueda ser aliviado. En tu presencia encuentro la fuerza para enfrentar cada nuevo día con esperanza y coraje. Eres mi roca y mi salvador, mi guía en cada paso del camino. Que mi vida sea una oración continua de gratitud y alabanza hacia ti. Que cada respiración sea un recordatorio de tu gracia. Y cada latido de mi corazón, una melodía de gratitud hacia tu infinito amor. Oh Dios, te pido por la paz en el mundo. Que los corazones endurecidos se ablanden. Que las disputas se resuelvan. Y que la armonía reine en todas las naciones. Que tu espíritu de paz se extienda por todo el mundo. Tocando cada rincón y cada vida. En tus manos encomiendo mi espíritu, mi cuerpo y mi alma. Confío en tu providencia y en tu guía eterna. Que tu voluntad se haga en mi vida. Así en la tierra como en el cielo. Padre Celestial, que en cada amanecer, tu gracia renueve mi esperanza y tu misericordia ilumine mi día. En cada atardecer, que mi corazón se llene de gratitud por las bendiciones recibidas. Y en la quietud de la noche, que tu paz descanse sobre mí. Enséñame, Señor, a vivir cada día con propósito y pasión. Guiado por tus preceptos y tu amor. Que cada acción mía sea un reflejo de tu bondad. Y que cada palabra que pronuncie sea un eco de tu verdad. Ayúdame a sembrar semillas de amor y esperanza en un mundo que a menudo parece consumido por el desaliento y la desesperación. Fortaléceme, Dios mío, para enfrentar las pruebas y los desafíos con dignidad y fe. Que en los momentos de debilidad, tu fuerza sea mi sostén. Y que en las horas de duda, tu sabiduría sea mi guía. Hazme valiente para defender la justicia y compasivo para entender y perdonar. En esta jornada de fe, permíteme ser un faro de luz para aquellos en la oscuridad. Un puerto seguro para los temerosos y un amigo fiel para los solitarios. Que mi vida sirva para alentar a los caídos, para fortalecer a los débiles y para dar esperanza a los desesperanzados. Ruego por aquellos que sufren en silencio, cuyas batallas son invisibles a los ojos del mundo. Que encuentren en ti, oh Señor, un refugio seguro y un oído compasivo. Que tu amor les brinde consuelo y tu poder les otorgue la liberación que tanto anhelan. Que mi fe en ti, Dios Todopoderoso, sea una roca inquebrantable en las tormentas de la vida. En la bonanza, recuérdame ser humilde. En la escasez, enséñame a confiar. Que en cada circunstancia, buena o mala, mi corazón permanezca fijo en ti. Sabiendo que todo obra para bien, para aquellos que te aman. Te pido por los líderes y gobernantes de nuestras naciones, que tu sabiduría los guíe en sus decisiones y que su liderazgo sea marcado por la integridad y el deseo de servir al bien común. Que la paz y la justicia sean los pilares de sus acciones y que busquen el bienestar de todos los ciudadanos. Dios de amor y de misericordia, que tu presencia sea una constante en mi vida. En cada paso que dé, que tu espíritu me acompañe, guiándome hacia la plenitud y la verdad. Que cada día sea una oportunidad para crecer en conocimiento de ti y para experimentar la profundidad de tu amor. Oh Padre Celestial, en la vastedad de tu creación, encuentro un reflejo de tu majestad y amor. En las pequeñas maravillas de cada día, veo las huellas de tu mano. En la complejidad de este mundo, busco la simplicidad de tu verdad. Guíame Señor, a vivir en armonía con tu creación, respetando y cuidando cada aspecto de este maravilloso mundo que tú nos has dado. Enséñame Dios de sabiduría, a buscar el conocimiento no solo en los libros o en las palabras de los sabios, sino también en el silencio de la meditación y en la observación atenta de la naturaleza. Que mi aprendizaje no sea solo intelectual, sino también espiritual y emocional, llevándome a una comprensión más profunda de ti y de tu amor por nosotros. En mi búsqueda de crecimiento personal, ayúdame a reconocer mis propias limitaciones y a aceptar con humildad las lecciones que la vida me presenta. Que cada experiencia, sea alegre o dolorosa, contribuya a formar mi carácter y a acercarme más a ti. Que mi corazón esté siempre abierto al cambio y a la transformación que tú deseas realizar en mí. Ruego por aquellos que luchan contra las injusticias en este mundo. Que encuentren en ti la fuerza para perseverar y la sabiduría para actuar con justicia y compasión. Que su lucha traiga cambios positivos y que su ejemplo inspire a otros a unirse en la búsqueda de un mundo más justo y equitativo. En mi interacción con los demás, que siempre actúe con amor y consideración. Que mi trato hacia los demás sea un reflejo de tu amor incondicional. Que las palabras que pronuncie sean palabras de aliento y esperanza. Y que mis acciones sean un testimonio de tu bondad y misericordia. Te pido Señor por aquellos que se sienten perdidos o confundidos. Que puedan encontrar en ti un sentido de dirección y propósito. Que la luz de tu amor ilumine sus caminos. Y que la verdad de tu palabra les dé claridad y esperanza. Padre amado, en los momentos de soledad, recuérdame que nunca estoy solo. Que tú estás siempre conmigo. Que tu presencia sea mi consuelo y mi compañía en los días de aislamiento y en las noches de incertidumbre. Te pido por la sanidad de nuestro planeta. Que sufre por nuestra negligencia y descuido. Inspíranos a actuar con responsabilidad y amor hacia la tierra que nos sostiene. Que podamos ser guardianes sabios de tu creación. Trabajando juntos para restaurar su belleza y su equilibrio. Amado Dios. Tú que eres el principio y el fin. La fuente de toda sabiduría y amor. Te pido que guíes mis pasos en el camino de la justicia y la verdad. Que mi vida sea un testimonio de tu misericordia y tu gracia. Ayúdame a ser un reflejo de tu luz en este mundo. Un instrumento de tu paz y de tu amor. En los momentos de alegría, te alabo por las bendiciones que derramas sobre mí. En los tiempos de prueba, te busco para encontrar fuerza y consuelo. Que en todo momento, mi corazón se mantenga agradecido y mi espíritu atento a tu presencia. Te ruego, Señor, por aquellos que enfrentan desafíos mayores que los míos. Especialmente, los que sufren a causa de la pobreza, la enfermedad, la guerra y las injusticias. Que sientan tu consuelo y tu amor y que encuentren en ti la esperanza y el apoyo que necesitan para superar sus dificultades. Inspírame, oh Dios, a ser un agente de cambio en mi comunidad y en el mundo. Que mis acciones contribuyan al bienestar de los demás y al cuidado de tu creación. Que tenga el coraje de defender la verdad, la justicia y la dignidad humana. Te pido, Señor, por la unidad y la comprensión entre los pueblos de todas las naciones. Que nuestras diferencias no nos dividan, sino que enriquezcan nuestra comprensión mutua y fortalezcan nuestra humanidad compartida. Que trabajemos juntos para construir un mundo donde reine la paz, el amor y la armonía. Señor, en los momentos de silencio, habla a mi corazón. Que pueda escuchar tu voz suave y tranquila, guiándome y enseñándome el camino a seguir. Que mi vida sea una continua búsqueda de tu voluntad y que cada decisión que tome sea un reflejo de tu amor y tu sabiduría. Bendice, oh Dios, a mis amigos y familiares con salud, paz y felicidad. Que cada uno de ellos sienta tu presencia en sus vidas y experimente la alegría de tu amor y cuidado. Fortalécelos en sus desafíos y celebra con ellos sus éxitos. Finalmente te pido que me des un corazón compasivo y una mente abierta. Que sea siempre rápido para escuchar, pero lento para hablar. En cada amanecer renuevo mi fe en ti, sabiendo que cada día es una oportunidad para vivir bajo tu gracia y tu guía. Te agradezco por tu amor incondicional, por tu protección constante y por la esperanza que brindas en cada momento de mi vida. Amén.